de la dignidad y de la justicia, entonces como el tiempo es corto voy a interpretar una canción de mi autoría que espero les guste lleva el título de Canción para cuando mis nietos tengan más o menos 20 años para todos ustedes Canción para cuando mis nietos tengan más o menos 20 años la muerte ungía con lluvia sangre al amanecer Bueno, estamos con Carlos Lugo, después de ser liberado, estuvo cuatro años preso Carlos Lugo es un cantautor, Will Edison, reconocido por sus denuncias, sus críticas a la sociedad y bueno, también como un gran padre y un gran gestor entonces queremos hacerle algunas preguntas, es muy importante para nosotros y la primera es, esa grande vuelta al público ayer en el Parque Simón Bolívar dentro de la Cumbre Mundial de Arte y Paz donde asistieron miles de personas Carlos, ¿qué mensaje le mandas a ese público que aplaudió fuertemente y que reconoce tu gran esfuerzo y tu sacrificio por el arte? Pues, que hay que seguir apoyando el talento nacional que hay que creer en el arte que se realiza en Colombia y que hay que seguir luchando siempre por los sueños Los jóvenes son los que venguen a este país, por lo tanto deben luchar y defender sus sueños Tuvo un tiempo de campesinos, de estudiantes y de asesinos Pero es que tú ya no lo recuerdas, no te tocó Porque ahora vas como en el tiempo a cualquier parte El tanto es canto y dice lo que quiere decir Que todavía sigues con ese ímpetu de creación autística y es algo maravilloso, nos saludamos Lo siguiente es saber qué viene ahora, en tu carrera, en tu vida Bueno, vamos a hacer un concierto, vamos a grabar en vivo aquí en el Jorge Luis Serguetano Y vamos a hacer una gira nacional Y pues, vamos, tenemos que hablar con el juez porque hay una gira por Europa Pero no sé si haya un impedimento para salir del país Y eso es, por la verdad Carlos, pues bueno, ya terminando esto, pues mándale un mensaje a todos los artistas A los fanáticos y a los musicómanos, por decirlo de alguna manera Pues frente a lo que viene en mi país Bueno, pues espero que llegue esa paz anhelada Pero pues paz con justicia social, con dignidad, con equidad No simplemente el fin del conflicto armado Sino que la paz se trata del bienestar para toda la gente Y que las personas más se apropien de este proceso El gobierno simplemente es un representante del pueblo Es el pueblo el que tiene que decidir de qué manera se quiere afrontar esta nueva etapa de la historia Bueno, esto es una entrevista para el periódico El Macarenazo Hasta luego, Júpereros Los verbos vivir y amar pueden conjugarse En cualquier tiempo, en cualquier persona En cualquier tiempo, en cualquier persona En cualquier tiempo, en cualquier persona En toda voz Que la vida es ahora un sueño En el que soñaron mis viejos Y que a ninguno de ellos le tocó Que en los campos los girasoles Saludan a los pastores En el tiempo de guerra dispararon Que tiranos se exiliaron Pero igual fueron juzgados La justicia no partió del norte Que las armas ya se callaron Y las viudas consolaron A los huérfanos hijos de un país Les queda su historia por vivir Y la de los viejos Por escribir Hubo una vez un país sin alma Del que partió una noche la calma De pobres madres amamantando Entre su temor Hubo un tiempo un país en guerra De gente enorme entre las selvas Pero es que tú ya no lo recuerdas No te tocó Porque ahora vas como el viento A cualquier parte El canto es canto y dice Lo que quiere decir Los verbos vivir y amar Pueden conjugarse En cualquier tiempo En cualquier persona En cualquier tiempo En cualquier persona En cualquier tiempo En cualquier persona En toda voz Si la vida es ahora un sueño En que soñaron mis viejos Y que a ninguno de ellos Le tocó Que en los campos Los girasoles Saludan a los pastores Que en tiempo de guerra Dispagaron Que tiranos Se exiliaron Pero igual fueron juzgados La justicia No partió del norte Que las armas Ya se callaron Y las viudas Consolaron A los huérfanos Hicos de un país Les queda su historia Por vivir La vida de los viejos Por escribir Alguna vez una utopía Que construimos día tras día Pero es que yo Yo no lo recuerdo No me tocó Gracias